El desayuno musical de la mañana Continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5 una estación de radio que opera en la Romana situada en la región este de República Dominicana El calendario indica que hoy estamos 10 de enero del año 2023 apenas empezando el año y vamos a dar los buenos días a nuestros compañeros Vladimir Martínez y Luis Armando Muñoz Bryan Buenos días Frank Green, Cordero, periodista Buenos días Luis Armando Muñoz y a Kevin Martínez Buenos días a la Romana, a la provincia del Este Bendiciones en este día hermoso martes Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca Buenos días amigos sean todos bienvenidos a este segmento esta parte del desayuno musical prácticamente empezando el año 2023 toda vez que los feriados y la extensión de los feriados primero el año nuevo y luego el de Reyes ha hecho que la semana laboral se acorde es decir que la semana laboral empieza un martes como hoy así es entonces llamaríamos lunes y marrón al martes un lunes y marrón que coincide con el reinicio de las clases que le decía a Frank primero creo que coincidimos todos hacer voto por la salud del doctor Freddy Félix Sack que en el fin de semana sufrió un accidente doméstico y está recogido según la nota publicada por José Báez y vamos a hacer voto por la pronta recuperación de un activo de un valioso munícipe de la romana y amigo de nosotros por demás el doctor Freddy Félix Sack tras sufrir ese accidente doméstico que una espera que rebase lo antes posible esa situación que lo tiene recluido en el centro médico comentaban que cuando él sufrió la caída del techo de su casa aparentemente le estaba solo y que fue encontrado tiempo después que no se precisa y pudo haber sido eso parte del problema que haya grabado la situación pero en todo el sentido general hacemos reitero voto por la pronta recuperación del doctor Freddy, Gustavo, Adolfo, Félix, Isaac exacto pronto recuperación para el doctor señor en otro orden hablando de que hoy empiezan las clases yo si ustedes saben que la designación de Ángel Hernández como ministro de educación fue muy bien acogida en el sector que le conocía una trayectoria larga y fructífera dice aquí en la nota de prensa que estaba claro que el minor necesitaba un hombre tranquilo al frente los escándalos financieros de las últimas gestiones siguen su curso unos ya en los tribunales otros en investigación por el PECA y muchas licitaciones principalmente la de los dispositivos electrónicos y de libros de texto fueron impugnadas y vuelven las cifras y envuelven las cifras de dinero María es importante que con la impugnación vino la decisión del ministro de dejarla sin efecto como para evitar cualquier situación como había tanto ruido él decidió no hacerla y se habla de que hay un nuevo llamamiento para que esos ruidos que generan muchas veces la gente que participan pierden o entienden que perdieron en reglas no muy correctas o que el proceso de adjudicación fue al margen de la ley todo eso se debe aclarar porque lo que se protege lo que se debe procurar es transparencia así es así es la nota de la nota de prensa sigue al pie aquí las la última gran decisión del ministro sin embargo ha causado sorpresa cuáles levantando dudas cierre el capítulo de compra los libros de texto de la educación pública a las editoriales especializadas y crean una unidad editorial interna que junto a la academia para academias particulares y universidades deben realizar los textos escolares o sea en todo esto lo van y esto lo va a dirigir revolucionario y de la hora que va a seleccionar pero son los libros vuelve y viene a la integrarán a tener de frente y así pero vamos a ver se puede empezar ya van a tomar este reglares en contra estarían golpeados editoriales internas que junto a las academias particulares y universidades deben realizarse a dejar las editoras privadas de fueras en todo privado hubiera ruido por eso porque la han golpeado el bolsillo hay una primera razón económica por eso es un costo muy alto para el minero y para el país pagar unos libros tan caros y un costo cercano a los cinco mil millones de pesos creo que el ministerio puede hacer unos pesos con más calidad dice el ministro pero yo pienso que son mucho dinero tú piensas que no es mucho dinero tú sabes comparado con que con que el ministerio de educación dijo que en diciembre pasado le entregó a los profesores 16 mil 500 millones de pesos en incentivo oye bien 16 mil 500 millones de pesos en incentivos a los profesores sin embargo hoy los profesores de Monseñor Noel no están dando clases tú sabes por qué por qué porque ellos se van a tomar el día de hoy para evaluar la situación del sistema educativo de la provincia wow que sorprendido estoy esos grandes filósofos wow o sea venimos de unas vacaciones donde el último día de clase fue el 21, 22, 23 que se yo que el 20 por ahí fue el 20 pues no quisieron no quisieron no quisieron el 21 entonces vamos a reiniciar el 10 de enero y ese día tú lo vas a coger para hacer una reunión pero hay que ser abusador hay que ser inconsciente hay que ser azaroso si toda esa vaina definitivamente porque señores como la educación dominicana a pesar del presupuesto a pesar del dinero a pesar de que uno de los empleados públicos mejor pagados de este país son los profesores sin embargo tú no entiendes tú no ves ese compromiso de corresponder o sea tú me estás pagando bien yo tengo que elevar mi calidad tú me estás pagando bien yo tengo que ser más eficiente tú me estás pagando bien yo tengo que trabajar más pero tú no observas que a cambio hay un compromiso de corresponder a esa inversión de los fondos públicos en una de las dependencias que más dinero el gobierno invierte el dinero de los fondos públicos que se generan con los impuestos de nosotros sin embargo tú ves que en Monseñor Noel hoy ellos no van a dar clases no van a dar clases porque van a evaluar la situación de la educación en la provincia abusadores eso es robándole el futuro muchacho robándole al estado robándole al estado y robándole a todos nosotros que le pagamos bien para que ellos sean tan azarosos como son así es así es bien y yo digo azaroso en términos reales de que te pago bien y trabajas mal exacto exacto mira aquí eso es una pregunta Luis Armando oye que interesante pregunta la hacen al ministro de educación los libros escolares son una especialidad no todo el mundo por mucho que sepa de una materia puede hacerlos esa es la pregunta entonces dice estoy involucrando a la inteligencia del país para mí es muy importante que la academia de ciencia de la historia fe y alegría de la Pucamayma de la UAS de UNFU trabaje en esto la universidad pública y privada trabajar en mi hermano si eso se logra Luis Armando va a haber revolución sobre todo pero tú vas a ver muchos profesores Luis Armando muchos profesores analfabetos totalmente a lo que se va a dar ahí tú lo vas a ver a lo mejor se prepara que se prepara en cómo que no leen siquiera el paquito de Memín ni las novelitas de Calimán si para hay buenos profesores comprometidos yo no puedo decir lo contrario pero hay buenos profesores si hay buenos profesores pero hay buenos profesores hay algunos que no saben que pasó en Brasil que sean buenos profesores pero vale decir que los textos editados en los últimos años han dado mucho que desear por la forma por ejemplo en que ciertos parámetros ciertos segmentos y en ciertos periodos de la historia dominicana han sido borrados si ahora señores yo vi en el CDN y luego lo leí en el periódico de hay libros de texto que a los muchachos le están enseñando historia haitiana y no la dominicana es increíble pero es como todo lo estamos volviendo una cosa que yo no lo asimilo no lo asimilo realmente no lo asimilo hermano y cómo usted va a querer su país si a un muchacho usted no le enseña la historia de su país increíble cómo es posible cómo el ministerio de educación me explica cómo usted agarra y decide sacar la historia de la república dominicana y meter la historia de la república de Haití porque una cosa es que tengamos información general o cultura básica para algunos aspectos o una cultura global pero se supone que su cultura tiene que empezar con su país de ahí es que yo digo caramba da lástima que usted ve el consulado lleno de gente todo el mundo quiere viajar y hay gente que no conocen abonados pero quieren ya no hay gente que no conocen a marahona pero quieren ya no hay y no les interesa pero hay uno que está promoviendo dije para Turquía un viaje yo dije pero venga cabrón yo me guía para Braulio me guía no no eso está bien por eso son árabes por eso son árabes por eso son árabes no los turos no son árabes no y cuál es el problema que tiene Turquía son árabes son árabes chequea su bandera para que tú veas o sea no estoy hablando acuérdate que no es árabe por la región sino árabe por la descendencia árabe por lo que ellos son bueno porque si el imperio son árabes claro que si no pero no todo lo que está ahí es árabe porque los iraninos son árabes si son árabes los iraninos es que tú no me está entendiendo el término árabe que yo estoy hablando no estoy hablando por la región pueden tener pueden tener pero por ejemplo los iraquí y los iraninos son países fronterizos y no hablan del mismo idioma no es que no es por eso no porque hablan del mismo idioma porque son un descendiente de Ismael pero tú estás hablando de la historia bíblica no y universal también pero mira dice Rodolfo Wilfredo Rodríguez que que no hay dólares en Bonao que no hay dólares en Bonao no pero tú sabes quién dijo eso Iván Gatón está hablando de eso Iván Gatón que da clase en Cancillería él dice que ahí usted ve estudiantes de relaciones exteriores hablándose hablándole de Helsinki y no conocen Puerto Plata te hablan de Budapest y no conocen a Baja Boma entonces es un problema que tiene el dominicano o sea usted quiere conocerlo de afuera y no conocerlo de adentro empiece usted a conocer conozca su pueblo conozca su región y tú nunca has ido a Puerto Plata yo he 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 ido a Puerto Plata señores ni esas son de las contradicciones que tiene este país a ver, cuenta que ese conoce el país ese que conoce el país a mí me cuenta que Luis Armando conoce el país miren miren aquí y allá conoce en eso le tengo envidia aquí y allá miren hace por allá por el año 85 yo me junté en San José en Zahoma San José de las Matas allá en la cordillera me junté con un alemán y con un suizo que estábamos haciendo un taller y para ese tiempo me habló de una parte del este profundo dominicano que yo no había ido y a mí me dio vergüenza si uno siente vergüenza por ejemplo o sea hay un extranjero que viene aquí y un año a la cueva de las maravillas y está allí mismo no, 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 no no, 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 no ve, yo me fui para ser conservador Luis Armando yo me fui para Puerto Plata que él no ha ido a la loma y salvo de todo de Puerto Plata y es una realidad de muchos dominicanos lo que estamos diciendo es que el dominicano tiene que preocuparse por conocer su país eso no es cierto conocer su historia la república dominicana tiene una historia hermosa pero si usted no conoce lo que fue la batalla del meniso o la del número o de la velero o de las carreras o de Pablo Hincado usted no va a querer el seigo si usted no conoce a Pablo Hincado usted no va a entender la importancia que tuvo Pablo Hincado usted no va a entender la importancia del ejército nacional está ahí y aquí hay un parque que le llaman Pablo Hincado y hay personas que uno escribe la noticia donde cierre amanece 95 no sabe no sabe si pero bueno y te digo eso es un trabajo de los profesores la parte crítica también de nosotros por ejemplo para que Pablo Hincado más conocido como el obelisco la persona que esté escuchando que lee la información debe decir pero y por qué le llaman Pablo Hincado y puede hurgar inclusive en Google como usted le pronuncia en inglés si eso mismo usted puede decir no estamos hablando español aquí eh estamos armando él tiene su sangre inglesa por allá él tiene su sangre inglesa por allá él tiene su nombre él tiene su nombre pero estamos aquí hablando español sí entonces hurgar simple y llanamente cuestionar si pero hay que despertarle también ese interés ya que los profesores o el ministerio no hace los libros de texto al extraer capítulos de la historia dominicana hay que hay que volver a poner esa historia en el libro de texto y yo conozco al profesor Martínez Martínez de que trabaja en el calazán ok sí sí ese profesor tiene un sistema donde él lleva a los muchachos a los lugares sin gira por toda parte del país sí Ingenia nos llevó a nosotros a la universidad a la profesora Ingenia nos llevó a un recorrido cuando estaba yo en la universidad un recorrido por los 14 o 15 monumentos de la zona colonial de la ciudad colonial la zona colonial es riquísima en la historia pero hay más 14 monumentos cada monumento tiene su historia yo fui ahí el primer acueducto de Santo Domingo y está la tubería ahí todavía funcional la tubería la tubería el sistema de drenaje el sistema de drenaje eso fue hermoso fue una aventura lindísima mira y lo que un muchacho en su 10 en su 12 en su 13 años aprende sí sí no se le olvida jamás ustedes recuerdan el periódico El Sol sí claro yo fui a la redacción del periódico El Sol yo estaba muy pequeñito cuando eso yo no leía el periódico esa edad qué sé yo yo te hablo de la edad esa edad tú no yo estaba muy pequeño a lo mejor a lo mejor sí estaba más pequeño yo estaba hablando del año 77 por ahí yo tenía un año yo nací en el 78 yo nací en el 72 en el 78 nosotros fuimos a la redacción del periódico El Sol y allí nos enseñaron cómo se hace un periódico y eso a mí no se me ha olvidado jamás no 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 porque no fue que me lo no fue que me lo yo no lo he leído un libro es que yo fui a la a la rotativa a la sala de prensa y porque antes eran como unas planchas que tú ibas pegando cosas y luego una prensa no era una prensa no no una vuelta una rotativa un rollo de papel inmenso cuando estaban tú eran más grandes que tú a Julio Tolentino el regidor lo llevaron a la Presidente a conocer cómo se hace la Presidente y no ha dejado de verse los hechos jajajajajaja jajajaja jornales sí porque sí hay un tour que se hacía la Presidente y es en la cervecería nacional dominican exacto exacto gracias por porque estamos hablando para muchas personas pero diferentes tipos de personas y se hizo mine y se me dio a conocer a toque fue cómo se elabora la cerveza y mucha gente quedó sorprendida porque allá te dicen que es una bebida que alimenta, que alimenta. La cebada, por favor. Pero oye, mira, mira, yo me sé los componentes, y es verdad que le aprovecha el cuerpo, es verdad. Alguna persona. Yo no sé por qué el pastor David Antonio no quiere que le vea cerveza. Leí este fin de semana que lo que nos habían dicho durante tanto tiempo de que la cerveza deshidrataba, porque generaba mucho deseo de orinar, porque era un diurético. Dicen que ahora leí este fin de semana en un estudio que la universidad, una universidad europea, que hidrata la cerveza. Pero claro, hermano. Y digo, pero con razón los que abogan su voz beben cerveza. Oye, yo tengo una amiga que no bebe agua, que lo que bebe es cerveza, y ella no tiene problema con los riñones. ¿Que no? No. Pero que la cerveza tiene alcohol. Oigan, oigan esto. La cerveza tiene unos componentes... Digo, hay cerveza sin alcohol. Mira, claro. Por eso es malísima. Eso se llama... No, no. Hay muchas marcas. Hay muchas marcas. Hay una marcas muy famosa. Las fábricas norteamericanas empezaron a hacer cerveza, que yo recuerdo, para la primera guerra del Golfo, porque tú sabes que cuando la primera guerra del Golfo, hablo del año 91, ¿verdad? Las fuerzas de los Estados Unidos se apostaron en Arabia Saudita. Allá prohíben el uso del alcohol. Entonces, para los soldados de cerveza le quitaron el alcohol. Pero eso es que siempre están guapos por ahí, colocando bombas, ¿verdad? Sí, porque es que no beben alcohol, no hay alegría. Mira, mira... Oye, ¿qué es lo componente de la cerveza? En Catar, en Catar, como que habían jugado en la cerveza. Ustedes me van a dar la razón a mí. En verdad, ellos me convencieron en la cervecería nacional de que es un alimento. Me convencieron. ¿Qué es la cerveza? La cerveza, sí. Digo, por eso es que hay una barriga cervecera. Claro. Oigan, lúpulo de maíz. Sí. Es el que le da el amaguito. Cebada y malta. Sí. Y agua. Oigan, esos componentes, el cuerpo los recibe sin problema. ¿Qué gradito tiene el alcohol? Algunas tienen tres grados de alcohol y otras... Y la que más tiene, que la presidente es bien fuerte, tiene seis. Usted se toma una jarra de cerveza y a usted no le va a pasar nada. Ahora no se mete una caja de cerveza, ¿por qué? ¡Carajo! Una caja de agua y a usted le va a pasar algo. Hay gente que dicen que es la última copa que han hecho. Todo de burla. No debí tomármela. Todo de burla. Todo de burla hace daño. De burla. Exacto. Franco y Cordero. Así que yo conozca varias personas que dicen que de burla. No se puede comer de burla. De burla. Oye, eso. Oye, yo le doy la razón a ellos porque en verdad esos componentes son saludados. Eso fue una checha, no es de burla. ¿Y cómo es? ¿De burla? Sí. Pero no tiene que ver nada con la burla papal, ¿verdad? La burla como pescado capital. Sí. Bueno, no sé qué verlo. Hay una relación, hay una relación ahí. Cuando se habla de pecado, cuando se habla de pecado, porque la verdad dice banqueteo. Era un grupo de gente que se bajaba a comer, 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 después iba a vomitaba todo lo que se comió al minuto y volvía otra vez y seguía a comer. Si se comió al minuto y volvía a comer más, otra vez vomitaba y seguían comiendo y un hombre se comió un lechón entero, pero lo vomitaba. Por eso los romanos hacían eso. Por eso los romanos hacían eso. Los romanos hacían eso. Eso de comer, comer de gula. Sí. Buenos días. La bulimia es uno de los pecados capitales. Que nos hable. Buenos días. Buenos días y bendiciones. Buenos días y felicidades para todos los equipos de este presidioso programa. Buenos días. Buenos días y felicidades para todos los romanos, este país y que se quedó al mundo. Y eso, ustedes siempre tienen el tema que a mí les tiene a veces que ponerse a estas dos cosas. Porque yo entiendo que siempre hay que empezar a todos. Y les vendo decirle a ustedes, yo creo que el agua hace más daño que el alcohol. Yo ya sé por dónde tú vas, digo. Yo sé por dónde tú vas. Es algo verdad que se te deja desahogado en el alcohol. ¿Cómo? Yo les voy a decirle por qué. Yo les voy a decirle ahora. Cuidado. Díganlo ahí. Cuidado. Cuando ustedes lo han visto, un devolvo de alcohol, y arrolla mucho más gasa personas. Es verdad. Yo les voy a decirle a ustedes, se han devolvado un río. ¿Cómo ustedes les apito que alguien se ha ahogado en alcohol? Es una coveta. Gracias a Dios. Un apunte. Nosotros hablamos de los que pecan. Pecado capital. Son la soberbia. La soberbia. La avaricia. La lujuria. Ay cuánto pecado. La ira. La gula. La envidia y la pereza. La pereza. La gula es... No hay que definirlo todo. Pero la gula es la gente que come de manera desmedida. Por eso que el término correcto no es... Los glotones son los gul... En el campo dice no coma de burla. De burla que dice la gente. La gente dice no coma de burla, pero en realidad el término correcto es gula. Comer de gula. Entonces lo otro es unas bulas papales. Bulas. Ah, bulas. Bulas papales. Sí, que son las esencias. Sí. Las bulas, sí. Es como la patente de corzo, que son también una especie de licencia. ¿De corzo? Sí. ¿Qué es un corzo? Bueno, corzo viene, en este caso, hay una isla en el Mediterráneo, que se llama Córcega. Y el gentilicio es corzo. Porque corzo es un animalito que se parece al sielvo. Puede ser. No, yo lo busqué. Pero en este caso, la patente de corzo, se hablaba que era como una especie de autorización o permiso para tú hacer ciertas cosas en el mar en nombre de un gobierno. Como, por ejemplo, Francis Ray, que era un pirata, pero al servicio de la corona, en la colonia del rey. Ah, y así es, así es, así es, por ahí. Yo tengo que felicitar, hermano. Tú le acabas de dar respuesta a una pregunta que desde anoche yo me hacía. Yo escuché que el tatarabuelo de Frank Michelin era corzo. Y dije, corzo, lo fui, lo busqué y me sale que es un animalito, que es muy bonito, el corzo. Se parece al sielvo, se parece al sielvo, porque no es un sielvo, no lo es. Sí. Entonces, ahora tú me dices que es una isla que se llama así y tú aclaras ahí las dudas que yo tenía. Increíble. Es que se le va a acordar que se levanta a los amandoles. Sí, a la cuarta de la mañana, me imagino. Por eso que, por eso que, por eso que eso es cancelario, lo odia, del día de hoy. No, no, no. Se fue y no volvió a nadie. Se fue y no volvió a nadie. Se fue, adiós. Eso es mi hermano. ¿Y qué tú quieres? Tú te vas a dar cuatro de la mañana, de él. A mí nunca me olvida eso. Yo no puedo. Después de espírita, pero lo hizo. Fue de espírita. ¿Mira el animalito? Sí, es un corzo. Es para que la gente tenga una especie de sielvo. Exacto. Una especie de sielvo. Porque el sielvo tiene mucho. No, hay mucha variedad de sielvo. Mucha variedad de sielvo, sí. señores unos sueños muchas cosas por eso es que la vida es un sueño los sueños sueños son dijo calderón de la banca a la noche que me soñé que la gobernación estaba entregando unas naciones que había cinco pero había una de las fundas que tenía varios artículos que estaban como rotos bueno yo me soñé anoche que nosotros nosotros debemos condenar bueno al menos yo no sé ustedes en los acontecimientos del fin de semana en brasil y eso se quiere parecer bolsonar otro si miren embargo lo agente de de bolsonar o digo bolsonar o que este interno miami a pesar de que salieron unas imágenes la semana pasada en una tienda solo comprando porque él estaba de viaje en miami pero está raro esto es una foto donde él aparece con un levin o sea como entubado en una clínica supuestamente recluido por una dolencia de salud pero está extraño estos miles de manifestantes o miles de seguidores de bolsonar mientras eso sucede a los presidentes en el plan alto que es el palacio de gobierno allá de demasiado pero por eso que yo no le digo al mando el tema que yo traigo aquí porque tiene la diferencia a propósito de la semana pasada el presidente mayden condecoró un policía dominicano un inmigrante dominicano llegó de cinco años a los estados unidos estuvo en el ejército luego en la policía cuando la toma del capitol hill es el congreso de estados unidos que las turbas de trump trataron de impedir que el congreso sesionara y conociera el resultado de las elecciones para ya darle oficialmente el garancioso al presidente mayden una turba para todo impedir que ese el congreso sesionara muchos policías en el ejercicio de sus funciones de proteger el edificio bueno salieron heridos incluso se habla de gente muerta el presidente bayden condecoró a esos policías que actuaron correctamente defendiendo el edificio de las turbas de trump pero eso lo que no está aceptando de bolsonaro ya había sido un clavo pasado porque ya el presidente lula que ha sido fragmentado sin embargo una elección tan fragmentada hay mucha gente que todavía no lo acepta inclusive públicamente bolsonaro no reconoció el triunfo no fue a la asamblea donde protocolar mente se hace la transición de mando él lo hizo en un oficinito para protegerse y eso es un mensaje que puede llevar un mensaje a los seguidores entonces lo que pasó en brasil el pasado fin de semana donde miles de manifestantes penetraron los tres poderes del estado el congreso el palacio de gobierno y también la suprema corte de los tres poderes del estado penetraron e hicieron un campamento e hicieron causar muchos daños ayer más de 200 detenidos según informa la prensa la declaración con los cargos intentos de golpe de estado como no porque realmente ellos lo que hicieron fue una convocatoria que no recibió el respaldo de ninguna fuerza militar que posteriormente se pronuncia dijeron o nosotros no estamos en eso estamos en el orden institucional y respecto a la constitución yo vi el ministro de justicia referirse al caso dijo cuando se comunicó con el presidente lula se da en una coyuntura muy especial actualmente el presidente el presidente lópez obrador tiene como anfitrión en ciudad de méxico al presidente biden y al primer ministro trudeau de canadá y que celebrando esa reunión de los países que formaron el el nafta el tratado libre comercio de méxico eeuu y canadá tres países socios hablando de migración de economía todo eso rechazaron esa eso que tú señalas y respaldaron el presidente lula bueno son las 8 y 51 minutos señores ya estamos la recta final aquí hay una iniciativa que me gustaría que ustedes opinaran sobre estos señores el director de la central nacional de transportistas unificados el balbudo más mujeres william pero informó que el plan piloto de movilidad escolar tiene previsto incluir a los motoconchistas de las demarcaciones donde se iniciará la prueba de transporte es decir para que haya motoconcho que transporte que exista motoconcho que transporte a estudiar sería correcto no lo que usted es que es una medida complementaria el gobierno tiene contemplado es un plan piloto también que un gran piloto la piloto rey si funciona por ejemplo en mi alta gracia se dio entrenamiento a los a los motoconchistas que van a ser elevado entrenamiento franco ya se lo dijo un plan piloto es un programa que pretende ser el motoconcho una realidad ahora y eso estamos de acuerdo todos los que criticamos el motoconcho es la falta de respeto a la ley es un trabajo noble siempre cuando quien lo haga lo que se desempeñe con apego a la ley respetando la ley entiende si teniendo en cuenta que usted lleva una vida humana tenemos una reacción telefónica buenos días buen día enrique toda vida no hay gente dice que pesadilla si se apuesta con hambre mira lo que se ha anunciado el gobierno que van a comprar 700 autobuses para en combinación este william pérez figuere o hermano del otro que murió que lo conocimos aquí esa gente tiene más de 10 años con ese proyecto la diferencia es que el gobierno lo ha cogido ahora recogió si como plan piloto porque ellos tienen un programa hace tiempo incluso ellos vinieron aquí mostraron una unidad una unidad con los estándares de seguridad con los estándares de seguridad para que los detallos vayan con seguridad a la escuela incluso tienen los letreros del stop tú has visto como una oreja que usan la guagua y ya está así bueno cuando un autobús escolar tiene está desplegada esas paletas con unas orejas que dicen stop es prohibido que los vehículos rebasen ese vehículo porque mientras ella está haciendo se está dejando niños entonces para evitar accidentes te iba conociendo de una guagua que se para y hace eso que tiene que pararse si usted rebasa lo oculta no te fácilmente un chip tú le pasa por el lado aquí un programa de educación y respeto de él y se lleva el que tengo la gana sí 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 mira él dijo que durante una conversación con un equipo de medio de que lo entrevistó indicó que en el proyecto que diseñaron se contempla instruir algunos motoristas de la provincia monteplata la victoria y el municipio de caina donde se iniciará simultáneamente el plan con un gran pelo está bien está bien porque que hay hay que ver este mismo dinero pero son muy expertos con sus motores y millones de ningún plan por sí solo resuelve un problema así es el problema es grande y se y se ataca por diferentes formas porque por ejemplo en eeuu un sistema muy organizado el transporte escolar donde la gente tiene garantizado en algunas áreas el transporte en estas unidades que todas son iguales amarilla se dice una vez me saluda a ambos ambos anglada de estas unidades que están diseñadas de fábrica para hacer transporte urbano es decir no para coger carretera ni para nada sino para hacer un circuito para recoger los muchachos en sus casas en el área de su casa hasta la escuela y viceversa pero con cierta orden cierto respeto evidentemente les resuelven el problema mucha gente evidentemente eso no está en toda la ciudad en todas las áreas sino en lugares muy específicos pero son muy bien valoradas el país entero es difícil porque aquí hay mucha gente que se opone a todo y aquí hay gente dicen me voy a poner porque eso no es perfecto señores nada de lo que el ser humano haga es perfecto se estamos poniendo ya armando la situación de transporte escolar en todos los lugares señores eso es como que una clínica estén desacuerdo con que el gobierno haga un hospital en toda la vida los intereses los servicios se complementan señores los colegios y la escuelas públicas conviven así es la clínica privada y los hospitales públicos con todo el mundo tiene su grupo y todo el mundo va a elegir mire hay muchachos que siempre el papá lo va a llevar por él bueno aunque pongan un trabajo de monta mis hijos eso no va conmigo siempre hay gente pero es igual que el muchacho que comen en la escuela hay mucho hecho con nunca como en el escenario le llevan su comida y hay hay padre y se nota como en su casa pensar que no va como en la escuela y hay muchachos que dependen de la comida de la escuela lo que es para todos en la escuela no van a comer a tener a otras seguras intereses por medidas ya sea privadas o del estado siempre los intereses resultarán afectar lo que tenemos que hacer es readecuar no reinventarnos eso no es el creativo y una serie de cosas franklin cuando empezaron a hacer el primer puente sobre el río sana la asociación de violeros opuso porque había un grupo de violeros que se ganaban la vida cruzando la gente el río y lo cosa y lo en el 2008 en el 2008 ya yo conocí el metro 2 de aquí ya que conoce el metro no se pudo poner aquí en este país haya metros aquí en vez del metro pero tenemos una llamada bueno que ya que no sabe dónde nos hablan así es no que no hay cabeza cuanto a la cabeza cuanto a la cabeza ya que están conversando sobre lo que es el trasponche sabes que acá hay lo que es la municipio romana, Villahermosa, Caleta y todos esos sistemas hay quienes tienen una ruta de pesquitos y aquí están en baja con los mismos procesores tienen varios que son varios que son varios que nos acercan para los días, salio, matar a la suerte y algunas ellas compiten entre ellas si hay lugares ya en puntos específicos como universidades como universidades como universidades como universidades como universidades como universidades de diferentes categorías y lugares comerciales también de otros que ellos tienen que calcular, expandir desde toda la fruta para estos lugares que pueden llegar que viajan a diario más o menos y no pueden que pagar desde acá desde acá usted dice que amplíen la ruta ¿verdad? sí, amplíenla pero es una carga no es una historia también eso puede ser más o menos una ruta muy bien, muy bien sería bueno gracias eso ayudaría el presupuesto de muchos estudiantes eso eso es así eso es así pero ustedes saben que no fue una broma que yo hice en verdad Juan hubiere hizo eso y lo puso todas sus guaguas de que papi tengo hambre, come metro o sea la gente se opone al progreso el movimiento rebelde el progreso usted se recuerda que barro ya encabezado ya en el tramo final del programa el presidente Luisa Binadera inaugura obras diversas obras en Puerto Plata me gustó el Infotep que inauguraron allá entregó dos muelles pesqueros y de veleros en Bahía Luperón antes inauguró la emergencia del hospital Inver y un centro del Infotep en Puerto Plata y también inauguró una carretera que dicen que tenía como 60 años ah si hay un video de una de una mujer la gente estaba pidiendo que le hiciera ese en twitter ella lo publicó y que gracias señor presidente que más de 50 años esa carretera yo la conocí más de 50 años la conocí esa carretera miren y era una carretera accidentada porque hay personas que ustedes están diciendo ¿pero qué está haciendo? señores son dos años pero vaya a diferentes comunidades del país mira aquí en la romana vamos a tener un hospital vamos a volver a a algo pero porque la primera vez que fui no quedé contigo no quedaste con con satisfacción bueno ya no hay tiempo para decir las obras que está diciendo que está haciendo no, pero no habéis su rendición de cuentas pero no, verdad por eso mismo pero vi un video en Facebook de David Collado con un seguro tenemos que ir al malecón preguntándole al que está encargado de la obra de malecón cuánto tiempo tú no vas a entregar esto así mismo mira, probando el aire así en qué tiempo tú no vas a entrar en la cámara comprometiendo comprometiendo como Daniel ¿cuándo usted termina eso? y se encojonaba Daniel y lo botaba y el hermano era el que compraba todo y el hermano era el que compraba todo y todo caro el hermano compraba unos contadores a dos mil pesos el cuñado pero quieren volver a eso al poder no, no creo que Daniel lo que tenía eso ya pero nos vamos cuídense mucho que Dios les bendiga